Mírame, mira, ya es de noche Una palabra que no se olvida Mírame, niña, ya es de noche Una sonrisa, acércate más El cielo se me va, nunca iré sin car El cielo se me va, nunca iré sin car Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, nunca iré sin car Quiero que las toquen amigos Mírame, mira, ya es de noche Una palabra que no se olvida Mírame, niña, ya es de noche Una sonrisa, acércate más El cielo se me va, nunca iré sin car El cielo se me va, nunca iré sin car Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, nunca iré sin car El cielo se me va, nunca iré sin car El cielo se me va, nunca iré sin car Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, nunca iré sin car Mírame, mira, ya es de noche Una palabra que no se olvida Mírame, niña, ya es de noche Una sonrisa, acércate más